¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el alemán Sebastián Fettel porque, como sabemos, hay una nueva oferta de renovación a la baja para Sebastián Fettel y bueno, como sabemos, el equipo Ferrari ha mejorado las condiciones continuando con la reducción de los sueldos de sus miembros y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, Ferrari sigue jugando a dos bandas en la renovación de Sebastián Fettel si unos resultados en pista que ayuden a que la balanza de Seicante sea una oferta más grande u otra más escueta los con domicilio en Maranelo tratan de buscar el consenso como han hecho en las últimas décadas usando la prensa para conocer la opinión de los tifosi bueno, tras una primera tentativa, la que no satisfacía las pretensiones de Sebastián Fettel ni en lo económico ni en la duración de su contrato y que Ferrari filtró a la prensa en busca de una nueva retroalimentación, va a llegar una nueva oferta de contrato el mencionado contrato reduciría el montaje económico que el piloto recibe contentando a una Ferrari consciente que una vez asentado en el equipo Charles Leclerc hay que aumentarle el salario y que de algún sitio tiene que salir dicha cantidad bueno, hay que aumentar el sueldo y que algún sitio que tiene que salir dicha cantidad y al mismo tiempo ofrecería más años de contrato lo que se traduce en una mayor estabilidad para el piloto alemán pese a que su veteranía, la Fórmula 1, pese a que pese a su veteranía, la Fórmula 1 sigue teniendo solamente 32 años de edad bueno, según el periódico de cabecera del equipo con domicilio Maranello, Gazzetta dello Sport Fetel pasaría a percibir 12 millones de años anuales cuantía muy aceptable pero lejos del contrato de estrella que firmó a su llegada a Ferrari por el cual recibe 34 millones de euros anuales bueno, algo así como 32 millones de pesos chilenos bueno, a diferencia de la primera oferta con un salario más bajo y donde solo se le ofrece un año contrato en esta ocasión al 4 veces campeón mundial se le ha ofertado 2 años bueno, estos años siguen sin ser los 3 por los que Fetel recordó de forma velada que siempre había firmado justificando de esa manera el enfado por el único año que le ofreció el equipo rojo una primera oferta bueno, Fetel juega a su favor con el reducido número de alternativas a su figura disponibles en el mercado ya que el mundo de Ferrari está limitado aún más que el veterano Kimi Raikkonen o Antonio Giovinazzi que aún tiene mucho por demostrar más allá de sus alternativas Daniel Richardo que se le conoce un jugoso contrato de Renault que supera los 12 millones de euros ofrecidos a Sebastián Fetel o Carlos Sainz renovado con McLaren donde se siente especialmente cómodo y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao